Te hago la quinta región porque hay una familia que está viviendo una situación bastante dolorosa, difícil y es que una joven enfermera se quitó la vida según denuncia su familia tras sufrir acoso en el hospital de Viña del Mar. Al parecer no sería la primera enfermera en sufrir acoso laboral en esta institución. Todos los detalles en este tremendo reportaje de Joaquín Salazar y después conversamos con la familia de esta joven. Ella sufría un hostigamiento en la UCI del hospital hace meses. La muerte de La Habana es que no queremos que quede así, no queremos que quede impune frente a esta situación. Tenía más pleno conocimiento de que Florencia en la UCI del hospital clínico de Viña del Mar era objeto de humillaciones, malos tratos. Es este lugar, el hospital clínico de Viña del Mar, apuntado hoy por hoy por dos hechos puntuales, por dos historias que no podrían haber terminado de una peor manera. Todos teníamos conocimiento de que Vanessa estaba estresada de por sí por un tema pandemia y como está todo el mundo en realidad, pero ella estaba afectada por el trato que recibía de parte de sus compañeras. Nadie podía pensar en el fondo que podía pasar algo así, o sea, no había ni indicio, solo teníamos la presión de lo que está pasando, que es el tema laboral. No era ayudada, más bien le dejaban todos los pacientes que correspondían y le añadían más. Nosotros como Federación de Enfermeras también solicitamos que se esclarezcan los hechos, se determina una investigación seria y ojalá en el corto plazo. Se trata de dos casos de enfermeras que tras presuntamente haber sufrido de acoso laboral y malos tratos, habrían perdido la vida. Las siguientes son las historias de Vanessa y de Florencia. Habían sentarse en 24 horas. En 24 horas mi hija no se sentaba, porque no la dejaba. Ella decía que quería hacer bien su trabajo, que lo hacía bien, pero que había cosas en el ambiente que la dejaban mal. El día jueves pasado, Vanessa Araya, la joven que usted ve en imágenes siempre con una sonrisa en redes sociales, debía presentarse en su turno en el Hospital Clínico de Viña del Mar. Pero ese día algo pasó y la joven de 29 años jamás llegó a su trabajo. Con el pasar de las horas quedaría al descubierto una triste noticia. Vanessa tenía que entrar a turno el jueves a las 20 horas. Y resulta que ella nunca llegó al turno. Y le dieron aviso a mi papá. Y ahí nosotros después fuimos a verla a su departamento. Y claro, ella había decidido quitarse la vida. Vanessa lamentablemente se había quitado la vida. La decisión la habría tomado tras haber sido víctima presuntamente de acoso laboral en su lugar de trabajo. Diversos testimonios de compañeras de ella, publicados en redes sociales, daban cuenta de esta situación. Su hermana también estaba al tanto. Ella nos entrega mayores detalles de aquello. Vanessa nos contaba mucho que, por ejemplo, cosas puntuales, que a ella le hacían la ley del hielo a las compañeras en la UCI. Resulta que tenían que hacer procedimientos, no se lo explicaban. Ella una vez me contó un caso puntual que ella tenía que entregar a un paciente, derivarlo. Yo no me manejo mucho en esa área, pero Vanessa tenía que entregar a un paciente a otra área con los papeles respectivos. Y, por ejemplo, las compañeras tomaron los papeles y lo escondieron. Vanessa ya hace unos meses tenía que ir a almorzar al estacionamiento dentro de su auto sola porque, por el hostigamiento que recibía de sus compañeras en la UCI. Y a mí me mandaba fotos y me decía, oh no, estoy almorzando acá porque no estoy mejor acá. Y se iba sola al estacionamiento. Otro, esta es una información que nos llega el fin de semana y que claramente nos golpea, nos duele. Es una información que nos quebró profundamente. También nos avergüenza porque no hemos sido capaces tampoco de absorber todas las denuncias que han habido en este último tiempo. Particularmente en este hospital, en esta clínica, han habido muchos rumores, así como en varios otros lugares. Por su parte, desde el Hospital Clínico de Viña del Mar, señalaron algunos medios de comunicación que realizarán una investigación para determinar aquellas acusaciones en contra del recinto médico. Además, emitieron un comunicado en el cual lamentan la muerte de Vanessa. Contamos con reglamentación explícita que prohíbe y sanciona todo tipo de acoso y malas prácticas en relaciones interpersonales. Con canales conocidos por todos y de carácter privado para hacer llegar las denuncias y con procesos específicos y definidos de investigación. Frente a los hechos, hemos dispuesto una investigación, la cual está normada en nuestro reglamento interno y que se ajusta al marco jurídico, por lo que debemos esperar sus resultados en el más breve plazo posible, resguardando el debido proceso. Compañeras y amigas de ella, que prefirieron no mostrar su rostro, hoy lucen el siguiente símbolo de sus uniformes. No más es lo que se puede leer. Y es que no quieren que se repitan estas situaciones que ya habrían ocurrido en el pasado. La pena se siente en los funcionarios, que por lo menos trabajamos con ella. Y no es indiferente, por eso a nosotros es una forma de poder ayudar a esta causa usando un símbolo de la pérdida de La Habana. La muerte de La Habana es que no queremos que quede así, no queremos que quede impune frente a esta situación. Sus amigas y compañeras hoy están tristes. La noticia las golpeó. No sabían por lo que estaba pasando Vanessa en los últimos días, eso sí. La vieron con angustia, jamás imaginaron lo que iba a pasar. Yo la verdad la noté un poco angustiada y muy contraída, muy concentrada en el trabajo. Ella era muy pendiente de su trabajo, entonces siento que se cerró mucho en eso, en el trabajo y en hacerlo bien, que era una persona en realidad que quería hacerlo bien. Creo que se saturó. Lamentablemente tiene que pasar esto para que se puedan dar cuenta de que estamos colapsados psicológicamente. Y no solo nosotros, sino que todos. Estábamos que estaba... Que ella decía que quería hacer bien su trabajo, que lo hacía bien, pero que habían cosas en el ambiente que la dejaban mal. Pero lamentablemente este no es el primer caso de similares características con tan solo meses de diferencia. La historia de Florencia Elgueta ocurrió en agosto del 2020. También era enfermera del Hospital de Viña del Mar. Ella también falleció, al igual que Vanessa. Habría sufrido de acoso laboral, situación que inclusive comentó a su jefatura. Según su familia, ella no fue escuchada. Teníamos pleno conocimiento de que Florencia, en la UCI del Hospital Clínico de Viña del Mar, era objeto de humillaciones, malos tratos, sobrecargas laborales. Y ella lo manifestó a su jefatura, pidiendo ya sea un cambio de turno, a otra rotación, digamos, o bien que la enviaran a su unidad de donde ella era. Pero no fue escuchada. Los padres de Florencia, con una obvia tristeza, recuerdan los hechos ocurridos desde que su hija decidió partir de Concepción con rumbo a Viña del Mar. Se acuerdan también de cuando Florencia les comentaba las situaciones que vivía en aquel hospital. Los presuntos hechos de acoso laboral que le habrían llevado al colapso y lamentablemente a la muerte, según la versión de su familia. Pero, claro, necesitaba algunos tips, algo. Y no fue ayudada por la persona que tenía que ser ayudada. Todo lo contrario. Le decían, pero estudia, estudia. Por ejemplo, le dejaban todos los pacientes que correspondían y le añadían más. Por ejemplo, no la dejaban sentarse en 24 horas. En 24 horas mi hija no se sentaba porque no la dejaban. Y así, el 5 de agosto, Florencia Algueta salía de su turno. Tras 24 horas trabajando, llegó a su departamento en Viña del Mar. Como todos los días, habló con su madre. Cortaron el teléfono sin saber que esa sería la última vez que hablarían. Pasaron las horas. De Florencia no habían noticias. Nadie sabía dónde estaba o si es que acaso algo le había pasado. Ahí se enteraron de la peor de las noticias. Me dijo que tenía sueño y se despidió de mí. No me acuerdo cómo nos despedimos. Pero fue la última vez que vi a mi hija con vida. Luego pasó el 5 y fue muy raro. El 6 la llamé y no me contestó. Llamé a la clínica. Hablé con alguien de la jefatura para que me diera el número del supervisor de Florencia para saber si ella estaba trabajando otra vez. Y se me fue negado. Hasta se burlaron de mi aprehensión. Bueno, yo llamé a un cerrajero. Y mi hija, el 6 de agosto, fue encontrada en su departamento, en su pieza, sin vida. Las historias de Vanessa y de Florencia, que tienen mucho en común. Ambas enfermeras, ambas jóvenes, ambas evidenciaron a sus cercanos situaciones de acoso laboral y malos tratos. Y lo más triste, ambas fallecieron. Lamentables casos que más tienen en común. El dolor y la tristeza que dejaron sus partidas en sus familias y cercanos. Nosotros hacemos responsable al hospital. Hacemos responsable a las jefaturas que estaban al tanto de la situación de Vanessa y a las colegas que le hacían acoso laboral a Vanessa. Nosotros responsabilizamos al hospital completamente.